Te despierto a tu lado sin precisar el tiempo Me estoy volviendo loco ya por vos Ya no sé ni cómo fue aquel día en que Empecé a mirar esa boquita, esa sonrisa Y será que eso es lo que soñé Y será que yo por vos volví a nacer Mi paraguaya, mi linda sirena Quiero que sepas que vale una pena Que seas la reina de nuestra tierra guaraní Jardines y flores sin excepciones Son muchas sensaciones que pasen rocas Cúñate ahí Como estoy a tu lado, el mundo se me escapa Y no encuentro una razón para no estar contigo Los minutos y las horas que paso hoy No podrían reemplazaros por otra cosa Corazón Será que eso es lo que soñé Y será que yo por vos volví a nacer Mi paraguaya, mi linda sirena Quiero que sepas que vale una pena Quiero que sepas que vale una pena Que seas la reina de nuestra tierra guaraní Jardines y flores sin excepciones Son muchas sensaciones Qué fácil provocas Cúñate ahí Qué fácil provocas Todo eso en mí Qué fácil provocas Mi linda flor de Adelín T futures Fue la rina a Baile Mare Sin En D Claro Gracias por ver el video.